¡Suscríbete al canal! Esto es lo mío, yo lo miro cuando escribo Altera mis sentidos y acelera mis latidos Circula por mis venas el magnífico sonido Se vuelve un sentimiento tan libre como el viento Con las letras lo alimento, doy el seguimiento Lleno mi cuaderno con lo que pasa día a día Seré parte de esto por el resto de mi vida Pues es mi amor al rap lo que siempre me motiva Sin importarme que esto sea un autosuicida Porque con esto no pretendo ganar mucho dinero Pero es lo que me gusta y es lo que yo quiero No pienso perder mi vida siendo solo un obrero Quiero cumplir mi sueño, el de ser un rapero Llenar todos mis días con la dulce melodía Caer sobre la caja y subir a la tarima Las notas musicales suben mi adrenalina No necesito meterme líneas de cocaína Solo necesito rap para sobrevivir Mi lápiz, mi cuaderno y que corra un buen beat Nada más que eso para poder ser feliz Pinta de colores toda mi materia gris Mi hip hop medicina para liberar estrés Es la cura por eso nunca pierdo la fe Siempre me levanto por muy difícil que esté Audífonos y libros mientras fumo mi café Llevo en el alma las letras MC Y así será hasta el día en que pereceré Pero sé que seré lo que quiero ser Lo pensé desde que empecé Y yo cumpliré lo que siempre soñé Porque esto es lo mío, componer canciones Es plasmar en ellas todas mis emociones El lápiz y el cuaderno son mis elecciones Y no dejo que nadie tome por mis decisiones Porque esto es lo mío, componer canciones Es plasmar en ellas todas mis emociones El lápiz y el cuaderno son mis elecciones Y no dejo que nadie tome por mis decisiones Me gusta jugar con fuego, apostar todo en el juego Aunque luego quede solo y sin ningún consuelo Mis letras me ponen los pies firmes en el suelo Y solo ellas estarán al final del duelo Sé que perderé mucho por esta afición Pero lo mejor que gane será satisfacción Hacer lo que quiero sin ninguna restricción Me entrego al hip hop sin ninguna condición Esto me ha traído momentos de placer Cada vez que canto siento que lo puedo hacer Con mis letras la conciencia hagan renacer Junto con los sueños se pueda crecer Y a mi parecer solo se trata de creer No dejarse caer Y si pasa a levantarse una y otra vez Si te caes 99 pues levántate 100 Seguiré de pie hasta que la vida me cobre la factura El tiempo que esté romperé las ataduras Con mis ganas y la fe seguiré haciendo esculturas Ya no hay nada que frene mi locura Le meto pasión, le doy con el corazón Me domina el sentimiento y no la puta razón Con mis manos y mi voz rompo el caparazón Siento que me elevo y poder tocar el sol Caminar sobre las nubes o besar el cielo Cada vez que canto es sabor a caramelo Es tan delicado como tocar terciopelo Magia sale de mi pluma cuando agarro el vuelo Cuando sale la luna me protege con su pelo Quedo suspendido dentro de un mar de letras Yo las acomodo hasta llenar mis libretas Solo de verdades estas están repletas Y no me detengo hasta que las veo completas Navego con calma como las veletas Y llegaré al final de todas mis metas Ah, ahí está, es el crack Sí, porque esto es lo mío Componer canciones Es plasmar en ellas todas mis emociones El lápiz y el cuaderno son mis selecciones Y no dejo que nadie tome por mis decisiones Porque esto es lo mío Componer canciones Es plasmar en ellas todas mis emociones El lápiz y el cuaderno son mis selecciones Y no dejo que nadie tome por mis decisiones Sí, pero no dejo que nadie tome por mis Welch Gracias.